hola buen día bueno buenas tardes ya es hora de la comida voy a hacer unas albóndigas albóndigas deliciosas la receta me la acabo de inventar se pudiera decir y las voy a hacer con recaudo que es recaudo bueno una salsita en este caso va a ser una salsita de tomate con cebolla con chile y con tortilla fíjense que si le echan una tortilla sobre todo tatemada a las salsas les un sabor exquisito y ahorita les voy a enseñar la carne de las albóndigas acá hay unas pero estas no son estas son este para mi pequeñín que no le gusta con chile y esas cosas aquí está la carne de la albóndiga que tiene bueno pues tiene carne molida ustedes pueden elegir si de res o de cerdo tiene cilantro ahorita voy a revolverlo todo muy bien le rayé queso queso menonita tenía me encontré en el refri queso menonita le eche queso le eche un huevo y como estaba muy aguada la carne la verdad le eche cereal de maíz y lo licue no tenía palmo pan molido entonces metí a la licuadora el cereal y lo pulverice y se lo agregué también tiene un poco de sal de ajo y pimienta una vez que ya están un poco quemaditos los ingredientes al comal los voy a poner en la licuadora y recuerden la tortilla no la voy a poner así ahorita la voy a poner directamente a la lumbre para que se queme miren ahí tiene que irse quemando la tortilla disculpen la cocina es que se me regó hace rato una cosa disculpen la estufa y se va quemando y la ponemos del otro lado a que se siga quemando la verdad el aroma de tortilla quemándose o calentándose es delicioso que buena pues ya la apago ay me quemé caray es que esto queda super mega caliente ya la apago y todo esto lo voy a poner en la licuadora ya están todos los ingredientes aquí en la licuadora echo un poquito de agua y comienzo a licuarlos y también voy haciendo bolitas con la carne molida para comenzar a hacer las albóndigas ya tengo aquí las albóndigas sofriéndose en un poco de aceite aquí las pongo separaditas y bueno ahorita las volteo solo para sellar la carne y que queden bien jugositas y ahí me estaré percatando de que selle la carne y que no pierda lo jugoso cuando vea que están un poquito más doraditas ya le agregaré el recaudo que es la mezcla de los ingredientes pasados que es tomate, cebolla, ajo y chile con cilantro y agua miren que rico miren que delicia se ve riquísimo y buenísimo aquí está ya la salsita molida pueden ver ahí los pedacitos de tortilla y lo negrito que se ve bueno es de lo quemadito de los ingredientes pero eso agrega mucho sabor a los platitos espero que se doren un poquito más y echo el recaudo el queso ya empezó a hacer lo suyo por ahí se empezó a derretir así es que tengo que estar separando las albóndigas para que no se peguen o se deshagan ahora sí comenzaré a agregar mi recaudo puede que salte porque es agua y aquí tenemos aceite así que tiene que ser con mucho cuidado miren que rico que explosión de aromas miren eso exquisito bueno y dejo ahí hervir a fuego lento un ratito para que las albóndiguitas se impregnen de este delicioso sabor miren que rico huele delicioso no saben albóndiguitas albóndiguitas mientras se siguen cocinando voy lavando la pila de trastes que se acaba de hacer esos se reproducen y nunca mueren miren que delicia y bueno prácticamente ya están listas estas albóndiguitas nada más voy a dejar que se consuma un poquito más el caldo y bueno sintiéndonos y creyéndonos chefs internacionales como le pondremos el nombre circunferencia amorfa de cadáver exquisito sobre salsa tricolor algo así bueno pues ustedes pónganle el nombre que ustedes quieran ojalá les guste esta receta la verdad sabe bien rica y buen provecho adiós y en